Buenos días chicos, good morning, ok? Buenos días y bienvenidos a la primera clase de inglés My name is Vanessa, ok? Mi nombre es Vanessa Delgado y yo voy a ser la profesora de inglés por este año Ok? Yo sé que algunos han llevado bien a inglés, otros están estudiando bien inglés Lo que sí te voy a pedir para este curso es que por favor prestes bastante atención Cualquier incomodidad o consulta que tengas, yo voy a estar ahí para ti Ok? No hay ningún problema ni nada por el estilo No te voy a tener nada por el estilo si lo voy a hacer Ok? No te preocupes, ok? Lo que sí, por favor, y si todos los profesores estamos diciendo esto Es por lo que está pasando, ok? La pandemia que está pasando, ok? Tienes que seguir las instrucciones que te da el Ministerio de Salud Cuáles son, este, la empresa de los zapatitos, el alcohol en tus manitos La mascarilla y la, el, el, el cumplimiento de todo, eh, sí, la cara Lo que son los lentes y hay una mascarilla que se me equivoco que es Que te cubre toda la cara porque realmente esto es un poco contagioso Bien? Solamente sigue listas, instrucciones y todo va a ir bien Correcto, perdón, pues Sin embargo, debemos también tener presente el cual Agradecer a nuestro Señor Jesús por tenernos un día más de vida, ok? Ya? Siempre agradecerle porque gracias a Él que estamos vivos en este mundo Y estamos aprendiendo un poquito más, ok? Bueno, para empezar el día de hoy te voy a explicar algunas pocitas acerca de la clase, ok? Primero vamos a hablar de los términos, ok? O palabras que son el A y el A, ok? Lo que pronuncia, en términos ser N, A, N, A, ok? Ahora, te voy a decir para qué sirve esto Esto sirve para indicar cantidad Y para qué se utiliza, ok? Más que todo tenemos unas palabras para qué te indica, ok? Qué te indica cantidad Por favor, no confundas qué te indica comparación Como en otros seres que me han tocado Que me dicen, no, ni qué te indica comparación No, es cantidad, ok? Se utiliza cuando la palabra de vida sea con consonante o con vocalo Ahora lo vas a ver, ok? Déstame la presentación Es decir, no, es una A, 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 O, K? ¿Qué te indica cantidad? Acá viene tu punto Que presta mucha atención Y es una A Cuando el word is done, con la consonante Utilizamos el término o la palabra A Cuando la palabra, ok? Empieza con consonante Ahora lo vas a ver Todavía guardan los ejemplos Y los ejercicios Mira Just a a When the word starts With a bubble ¿Ok? Utilizamos el término a ¿Ok? Cuando la palabra comienza con vos A con un vocal ¿Ok? Así que please Vean eso ¿Ok? Estamos acá El sample dice A Number one I eat A Pinaple ¿Ok? Yo como una Mácula Piña ¿Te das cuenta? E La Dejo de ver De una cosa Nante Number two I have a grave Es grave Mis sumumas ¿Ok? I have a grave I have a grave Consumas Nante Yo tengo Uvas ¿Ok? Number three O una uvas No hay problema Number three I have an orange ¿Ok? I have an Orange ¿Ok? An ¿Ok? Después ¿De qué? Una Boca Cuando la palabra Empieza con Boca Number four I have an elephant I have an elephant ¿Ok? Si te das cuenta Acá tenemos El término And ¿Ok? Después De una Una vuelta Comienza con Eh ¿Qué viene a ser Elephant? ¿Ok? Ahora Listo Continúo Exercise Alcá En el viernes Por favor Por favor Participes en la clase Yo lo estoy escuchando ¿Ok? Number one Exercise ¿Cuántas veces Demos? Diez Ahora ¿Qué vamos a hacer? Tú saca ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes No te medites ¿Vas a llegar? ¿Cuál es la venta? Ah Ah Dices Oh Solamente Eso es lo que vas a hacer Number one Bank ¿Qué es Bank? Banco ¿Con qué pieza? Con una ¿Cuál es la consonante? Una Consonante Muy bien Una Consonante Una Tres ¿Qué?